Hola ratas, ratones, holedores de que soy Yotokus en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft Rumble Y en el vídeo de hoy vamos a ver y también a hacer una tier list de todas las tropas, líderes y hechizos que existen en Warcraft Rumble Antes de nada, lo que quiero decir antes de comenzar este vídeo, es que no existe una tier list definitiva No hay una tier list que contente a todo el mundo, porque la tier list no deja de ser una percepción tuya, subjetiva, de lo bueno que es una tropa o lo malo que es Obviamente, a nivel de mecánicas, de PvP, desempeño, de sinergias, de coste, se puede determinar si es más utilizable, si está más en el meta, en la unidad o no Y ahora, en el vídeo de hoy, vamos a analizar dos tier list, bueno, más que analizarlos, voy a dejar en pantalla para que la veáis Y voy a hacer yo una en función de mi percepción del juego de estos meses de la beta, que es muy parecida en algunos casos a las que vamos a ver Bueno, esta es una de ellas que tenéis en pantalla Y vamos a estar viendo dos webs que son las dos más utilizadas, que es la de Nof y la de WarcraftRumble.gg, esta de aquí Estas son las dos webs más utilizadas para análisis de WarcraftRumble Y ambos links los tendréis en la descripción del vídeo, al igual que también lo tendréis en el canal de Discord Que también dejaré el Discord en la descripción, pero dentro del Discord también tenemos una sección de links importantes Donde tenemos tropecientos links con toda la información necesaria para aprender sobre WarcraftRumble En esta primera tier list, la de Nof, en la que estamos viendo, prácticamente es bastante pareja en algunas cosillas Solo que aquí la diferencia entre S y A, algunos líderes, y es distinto aquí Y aquí vemos que prácticamente en la cima de la clasificación podemos ver a Tyrion, podemos ver al Barono Sandido, al Havespin, Bandido En la tier A podemos... aquí ya es, en vez de estar arriba lo ponen abajo Creo que es también por el tipo de cómo lo hacen ellos Pero vamos, es muy, muy parejo Os dejo esto en pantalla, igualmente os dejaré ambos links de esta tier list en la descripción del vídeo Y luego aquí también aparece por porcentaje de utilización en los últimos 60 días Esto es menos fiable que vamos, porque esto es las unidades más utilizadas Ahora que es la salida global todo el mundo está jugando cualquier cosa para testearlo Así que estos porcentajes van a variar cada día una burrada Así que lo que voy a hacer yo es hacer mi propia tier list Es decir, que en función de si esté enfocado para PvP o para PvE La unidad yo la pondría en una categoría y en otra Pero bueno, voy a hacer como el baremo, como si fuese para las dos cosas Porque hacer una tier list de cada cosa, o hacer un vídeo de cada... para cada parte me parece una sobrada Así que vamos a empezar, vamos a ir por orden Aunque seguramente no voy a ir saltando alguna cosilla Aquí no me deja dictar la categoría Pero bueno, vale Entendemos que S, top S, es lo mejor que existe Top A es muy bueno La B, pues no está mal La C, una cacota Y la D, vamos, no lo juego ni con tu tiempo, básicamente Así que vamos al lío Empezamos por orden Vamos a hacer por líderes primero, venga Eh, varón ascendido ¿Dónde lo pondría yo? Pues a ver, es una trova bastante mala Y por eso lo voy a poner en tier S Actualmente es de los mejores líderes que hay Con y sin talentos Pero con el talento de generar esqueletos magos Me parece una maldita salvajada Tier S, 100% Después pasaríamos a ver, eh, talnos Obviamente también lo voy a poner en tier S No, lo voy a poner en C En comparación con el resto de líderes A mí me parece... Me parece malo, me parece malo Porque lo que hace este personaje Prácticamente lo hace otra unidad y más barata Quitando la habilidad, eh... Que tiene de subir de niveles Pero ha sido nerfeada en la 2.1 Así que ya no es tan bueno Yo le voy a poner la C Pero razonera para mí es muy bueno Bueno, pues para mí no lo es Vale Tenemos a Kern Pezuña Petrea Que yo lo pondría Entre A y B Seguramente esto lo voy a ir moviendo Durante el vídeo Lo vamos a poner de primeras en A Vamos a ir viendo Vale, esto es fácil El peor líder del juego A no ser que le hagan un rework Eh... Drakisat lo voy a poner en B Básicamente porque no lo voy a poner No es tan malo como este Pero a mí no me termina de convencer Gromas No es tier S Pero... Y lo pondría aquí En... S y A Solo que me parece mejor que... Carne Me parece mejor Lo voy a poner aquí de momento Y a lo mejor puede que lo suba a S Pero vamos... Es que... En verdad es que dar ansia y sangre a todo tu ejército Y luego con el talento Es verdad, esto también lo voy a decir Yo esto lo voy a comentar Con talento y sin talento Pero en mi cabeza lo tengo con talento Así que... Con talento Con el de daño doble Quizá lo pondría en S Hogger Hogger sin talento De... Obviamente el bueno El que te da 10% de vida extra Cada vez que lo despliegas Sin el talento estaría entre A y B Y con el talento entre S y A No me parece tan bueno como estos A no ser que en PvP Con la modificación de un nivel extra Cada vez que lo despliegas Es tier S esísimo De hecho es lo único que se juega en PvP Pero... Es... Justamente con ese modificador Así que si no lo voy a poner en A Y por... Uy... Y por delante de este ¿Vale? Jaina Vale Fácil Mayep El mazo... Uy, como ha pasado la voz El mazo ha sido nerfeado bastante El combo de Mayep Con lo de echar para atrás la torre Que ahora detecta sigilo Lo han nerfeado bastante No es tan malo Bueno, sí Lo voy a poner aquí Lo voy a poner que es mejor que Taltos Quizá Bueno, o peor No sé A mí no me gusta Me parece mejor Jaina Y otros líderes Vale Eh... El Murloc lo voy a poner en B Que es verdad que saca una burrada de tropas Pero es que tiene muy poquita vida Y todas las tropas que sacan No dejan de ser muy débiles Que con algún hechizo Eh... Una tropa de daño y salpicadura Realmente todo el potencial Que puede llegar a tener Este líder Lo tiras por la borda Vale Ahora Rent Lo vamos a poner aquí Básicamente por el coste Coste 6 Demasiado elevado Aunque se desmonta Y con los talentos de Bomba Viva Limpias toda la zona Destrozas al rival Y luego La habilidad De reducir en uno El coste De todas las tropas aéreas Es muy bueno Pero... A mí no me parece Que esté en el nivel De osa hendido Y de... De gromas Pero vamos Es tier A Casi ese Lo pondría yo Me pondría... Si tuviese la opción Lo pondría entre medias Vale Snit Vamos a poner Snit En la B Que le han pegado Un pequeño refío Pero no es malo No es malo Para ciertos mapas Del PvP Donde hay muchas torres Y sobre todo Donde hay muchos cofres Snit es la clave Es para mapas Muy específicos Vale Nuevo personaje Silvana Lo he estado jugando Bastante Con la cuenta principal Fuerte cámara Y lo voy a poner Sin talentos En la C Si no tiene ningún tipo De talento Con el talento De la flecha Que atraviesa Yo me atrevería A decir Que lo pondría Mira Incluso voy a poner Por Oraten ¿Dónde está? Me pondría Esto aquí Ah Ah si De hecho lo voy a poner Incluso por orden De lo que más me gustan a mi Si Vale Tyrion Eh Hace falta explicarlo Obviamente este es el Top tier Top tier Si te quieres maxear Un mazo de cada facción Os han dido Gromas Tyrion Eh Rend Y Hogger Vale Ahora ya empezamos Con minis Porque ya estarían Todas las Si Ya están todos los líderes Este es Este es mi El mío Si Cualquier otro Mmm Youtuber Persona Eh Jugador Tiene otra opinión Es totalmente el video Porque es su opinión Y esta es la mía Por si acaso Así en los comentarios Buah pues yo creo que Tal nos es mejor Porque Me parece fabuloso Esta es mi opinión Vale Ahora con las tropas Vamos a darle cañita Tenemos La abominación Coste 5 El tanque con más vida del juego No tira armadura Con el talento de envenenar Es Joder es que es muy buena unidad Pero coste 5 Lo pondría entre A y B Lo pondría entre A y B La abominación Lo vamos a dejar en A Y ahora vamos viendo Como lo vamos Muy bien Los pollos A la B Malísima Mira de hecho mira Aquí arriba también También lo Opina lo mismo De hecho incluso A lo bajo la B Vale Explosión arcana Voy a ponerle Aquí Lo pondría En No En la C Me parece malo Pero No no es tan 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 malo Si lo combinas con Jaina No está tan mal Si lo combinas con Tal No está tan mal Básicamente en combinación Con estos Con estos dos líderes Que potencian un poquito Los hechizos Más partidos Los hechizos Vale Esto lo vamos a poner El fantasma Es Le voy a poner en la C Robar una unidad Al rival Es muy bueno Para PVE Para la campaña Lo pondría Entre bella Para la campaña Para la campaña Lo pondría aquí Porque te puede ayudar Mucho en el PVE Porque la IA De los mapas A veces es un poco idiota Y te puedes aprovechar Muchísimo Con esta unidad Para rushearte el nivel Ya en general Con los pies en el suelo Y para PVE Y todo Lo pondría en la C Es muy Muy contoreable Cualquier hechizo La piloto Un troll Ataca antes de que Ella le llegue Incluso la piromántica También La cinemática Entre que hace la cinemática Para pegar el grito De un golpe De alguna unidad Que tenga un DPS Decente Lo mata No es muy buena unidad Para PVP Vale Battle Rider Lo vamos a poner Lo voy a poner en la B Porque lo que hace Para lo que vale Está muy bien Es verdad Que solo ataca A tropas terrestres Pero es una unidad De coste 2 Aérea Sobre todo Para tropas de pelotón Incluso tanques Que no ataquen a aire Les van metiendo Un dot de veneno Considerable No es mala No es mala No es la mejor Pero no es mala Vale Hechizos Empezamos Unos cuantos hechizos La Blizzard Lo vamos a poner en la A Estos hechizos Me parecen muy buenos Me parecen muy buenos Y ya combinados Con ciertos líderes Y de hecho Lo pondría así Este lo pondría Más situacional Lo pondría Entre la C y la B El burlar a la muerte Vamos a dejar la B Se le puede sacar partidos Si sabes utilizarlo Muy bien Te puede venir increíble Canes de núcleo No juego esta carta Pero si que tiene potencial Voy a ponerlo En B No es A Para mi Para mi En combinación con Tyrion Junto con la Callos En un mazo de Duplicación de línea Con curación Podría ser A Podría ser A En un mazo muy específico Pero Joder Si Contamos con que Para que sea bueno Tiene que ser una combinación Tan 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 específica A lo mejor no es tan bueno Así que lo voy a poner en la B No es tan malo Aunque valga 5 Pero bueno Si se divide con el talento De distancia ilimitada Para revivir Lo pongo en la B Sin talento Es una C O una D Sin talento Pero con el talento Revivir infinito La B Vale El minero Minero coste 2 Una tropa Que puedes poner minas Inutilizar Para PvP Lo pondría en la A Para PvP Con el talento De poner una mina Para que el rival No pueda utilizar Inutilizar el COBOL Y sacar oro Inutilizas todo el Madre mía el audio Inutilizas todo el audio De todo el audio Inutilizas todo el oro Del rival En PvP Para PvP Lo pongo en la A El resto de veces En la B Lo voy a dejarlo En la A Porque le puede sacar Bastante partido Vale Troll Esto me da igual Lo que opináis Esto es totalmente Subjetivo Y no vais a ver Ningún otro tipo De tier list Donde veáis esto Ya está Que es que me da igual Tu opinión Me da igual No pero que si De verlo Que te calles Para mi es tier SS plus Para mi es la mejor unidad Del juego Coste Ataque Distancia Vida Talentos Es lo mejor Mi opinión Esta carta no la voy a colocar Me refiero No la he jugado nunca Hay mucha gente Que se lo pone en sus mazos Pero me refiero No sé No la he jugado No voy a opinar de una carta Así que es tier No Lo voy a dejar aquí Siguiente Los bandidos Pues los bandidos Pondría entre tier S Y tier A Coste 1 Unidad invisible Que mete stun Luego tiene un talento Y cuando muere Mete un stun De 3 segundos Luego tiene otro talento Que te da más 2 de oro Tier S Es muy buena unidad Le estoy empezando A meter mis mazos Tier S El dragón El dragoncito Lo voy a poner Entre No lo quiero poner en la B Para no rellenarlo tanto Está entre la B y la C De hecho la C Es que vale 4 Carta voladora Si vas con ren Que te vale 1 menos Mejora muchísimo Pero coste 4 Cuando de un hechizo Te lo vuelas La piloto con el talento de fuego Lo mata De 1 El troll El troll en 1 para 1 Es que tiene muy poco rango Lo que pasa es que tiene muy poquito rango Mira lo voy a poner en la B Solo porque ataca en área Porque ataca en área Nada más Y el talento de poner huevecillos No está tan mal Con el talento Si no Lo pondría en la C Después Obviamente esta tropa Para mi es Tier S Elemental de roca Un tanque Con la vida que tiene Los talentos que tiene Y que es de posición libre Esta carta Es obligatoria Obligatoria Desbloquearla Para el PVE Para el PVE también vale Pero para el PVE Para la campaña Imprescindible Ya haré un vídeo De cartas imprescindibles Pues esta es una de ellas Vale Ejecutar 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 No la uso No la uso Pero no es mala Aunque no la use Tengo que reconocer Que no es mala Es quitar la mitad de la vida A las unidades rivales Vale Elemental de lava Con el talento De daño en área No está mal Lo vamos a poner en B No es exquisito Pero está bien Lanza martillos Lo voy a poner en la B también Esta carta Es verdad que barre muy bien Tiene bastante rango Tiene bastante rango Tiene poquita vida Pero es que no lo veo en la B La verdad Puede que lo mueva luego a la B Está entre Es que Claro es que yo pondría más categorías Yo lo pondría entre B y C Entre B y C Lo hemos dejado en C Para rellenar un poquito más El hueco este La Callos No es tan mal Valen mucho Pero es para Uy Uy que pasa Para en combinación con Tyrion Y los canes de núcleo En el deck que os he comentado De duplicación de línea Que se dividan en dos No está mal Pero vamos Por ejemplo El Battle Rider Este Esta unidad Se destroza estos Por ejemplo Un Draco se destroza estos Es una tropa Que es muy tanque Pero son muy muy lentos Una tropa De terrestre A ver Si le pones un soporte bueno Como un Tyrion Y una tropa que ataca Que hay de detrás No está nada mal en verdad Lo voy a dejar en la B Gargola Para mí es TRS Y con el talento De velocidad de movimiento aumentada Es TRS plus Lo pongo Mira Me lo soco en la pantalla Para mí es TRS Muy buena unidad Muy muy buena Necrófago Una B No está nada mal Coste 2 ¿Es coste 2 o coste 3? Ahora estoy pillado Es coste 2 creo Coste 2 Un tanque que con el talento Adquiere armadura Muy bueno Muy bueno Brutonol Para mí Para mí Opinion mía es A El tanque que es Con los talentos que tiene Por 3 de 3 de oro Una salvajada Por 3 de oro Tiene muchísima vida Tiene muchísima defensa Tiene también un talento De asedio para daño doble En torres Para en combinación De combos con snit Por ejemplo Muy bueno Muy bueno Vale Los tapadores Una C Lo pondría en B O en A En combinación Con ciertos Ciertas habilidades Talentos Inciertos mapas A nivel genérico Para mí es una mierda De carta Si lo pones en un mapa De PvP Yo por ejemplo Esta carta sí que la uruselo En PvP Y me ha subido Muchísimo honor Pero en un mapa Muy específico De que entre torre Torre y poca distancia En combinación En combinación Con el hechizo De humo Para hacer invisibles Con el talento De ser 3 En vez de 2 Con talentos Puede mejorar A B Puede escalar Pero si no Eso no hace Vale La grifo Aunque parezca mentira Lo voy a poner En la A Sobre todo Cuando se desbloquea Con el talento De aumentar rango Cuando lo desbloqueas Con el talento De rango De más 2 No es más 3 De distancia Es una tropa Muy útil Porque de normal Es una tropa A distancia Pero que tiene que estar A esta distancia Para poder atacar Parece una unidad de melee Pero Con el talento De distancia Joder Gana muchísimo Gana muchísimo Arpías Lo voy a poner En A Contra tanques Es muy buena Coste 3 Y prácticamente Exceptuando A los que son de rango Se destroza a todos Ella sola Tú la dejas Te lanzan Un super tanque Y lanzas A las pies Por la izquierda Y a tomar Por saco Muy buena unidad Elemental De la cosecha No Golem de la cosecha Lo voy a poner en B Lo voy a poner en B No es mala No es mala carta Pero no No lo equiparo Hasta que se estoy poniendo Aquí arriba No puedo Vale curación Curación Tierra S O Tierra 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 Lo voy a dejar de momento En Tierra Puede que lo baje Vale Cazadora No está mal No es Tierra Para mí no es Tierra Pero no es mala Está bien Coste 5 Daño zonal Ataca 3 unidades Ataca aire Talento de hacerse invisible Es buena Es buena unidad para jugar Vale El kobol El kobol es Tierra S Te hace ganar las partidas Por detrás del troll Obviamente Pero a ver Bomba viva El peor Esto La catapulta No me gusta nada Es la típica unidad Que es capaz de golpear a la torre Sin que la torre ataque a ella De hecho es la única unidad Que puede hacer eso Sobre papel Suena increíble Tiene muy poca vida Y a la que le lances Cualquier cosa Para defender tu torre Te la vuelas A distancia Melee también ataca Pero es ridículo El daño que hace a Melee No me parece muy buena carta Y con los talentos Mejora Pero no me parece No me parece buena carta La verdad El golem este Estoy entre estas dos Voy a ponerlo aquí Porque una tropa Que tenga veneno Que quita armadura Se lo vuela Todo lo bueno que tiene Que es que si mucha vida Hay armadura A la que le apliques Un poco de veneno Te muere No me gusta No me gusta la unidad El enanito Del bosque Vamos a dejarlo en B Una tropa a distancia Bueno son dos tropas Es pelotón Uno es tanque Melee Y otro a distancia No está mal No está mal No es la panacea Porque es que vale 5 Es que se te coste 5 Por eso no lo subo más Hay que ver lo que hace Por el coste Murlocks Vamos a dejarlo en B Coste 2 Dos murlocks Que pueden ser 3 con talento En combinación Con algún tanque detrás Que le haga un poquito de soporte Totalmente un talento para evitar el primer golpe Es una carta de desgaste a torres Para PvP No está mal Una carta de desgaste O una carta para obligar a forzar al otro A lanzar algo Está bien Por 2 de Y también te vale para ciclar mazo Vale 2 de elixir Vale Negromante Coste 4 No me termina de convencer Puede que lo suba B Pero no me termina de convencer A ver Pero claro En combinación Con Osandido Vamos a subirlo a B La verdad Porque no es mala carta Y encima con osandido Si que mejora muchísimo Pero claro Ya entramos en la dinámica De que con un líder Vamos a dejarlo en B Vale de acuerdo El ogro Voy a poner en B 5 de elixir Pero aplica a otra unidad Ancha de sangre Esa distancia Y puede tener talentos Bueno Daño a zonal Ataque y salpicadura Y tiene talentos de escarcha Y ¿Qué otros talentos tenía? Que se aplica a sí mismo Ay quemadura Ya por el talento de escarcha Lo voy a poner en B Tiene bastante vida Y tiene bastante daño Es un semitanque la verdad Está muy bien Vale Muchos en B Vale empezamos El de las calabazas Para mí Esa Una tropa De 2 de coste Es verdad Que no ataca aire Pero tiene muchísimo rango Ataque y salpicadura Y envenena Y envenenar Es prácticamente Quitar la armadura al rival Por coste 2 Tener entre todo tu ejército Una tropita así random Que encima va quitando armadura Tú lanzas tu pelotón Y tienes una unidad Que inhibe El tanque rival Para mí esa Vale Polimorfia Polimorfia es muy buen counter Del mazo Del murloc De ojo sombrío Muy buen counter Muy buen counter Vamos a soporla aquí Porque la verdad es que Es un hechizo Que con el talento De oveja explosiva Cualquier tipo de ataque Que te haga el rival Lanzas esto Y con que le des Le peques un par de golpes Y mates a 1 o 2 unidades En forma de oveja Inhibes toda la wave Que te la han lanzado Toda Completa Toda No está nada mal No está nada mal El lobete Con los talentos No está nada mal El lobo La verdad Puede que sea Puede que lo baje ahora Piromántica Me parece muy buena unidad Me parece muy buena unidad No sé si ponerla incluso en ese Bueno vamos a ir colocando todas Y ahora hacemos la de Venga subo este bajo el otro Vale El java spin Muchísima gente lo pone en tier S Coste 2 Tanque Es que por uno de coste más Tengo este Pero tiene talentos de envenenar O de salir más rápido Pero es que no me interesa Que tampoco salga más rápido Con que reciba el daño Vamos a dejarlo de momento ahí Y puede que le bajemos Vale Vale a ver Que más nos queda Raptores Vamos a ponerlos aquí Te obliga Para que esta carta sea útil Te obliga a lanzar Como mínimo las 3 cartas Que ya es 1 2 Y 3 3 O sea 6 del exil Para que empiece a ser útil Y sobre todo con los talentos que tiene No me parece buen No me parece buena tropa Vale la piloto Obviamente Obviamente Tier S Esísimo De las mejores Unidades del juego De las mejores Esta tenéis que maxearla Y prácticamente Utilizarla En todos los mazos Unidad Para Robar cofres Quitar Destruir una torre Que está a un punto Ayudarte para Un Cuando ya está el boss final O la torre enemiga Atacando a tu tanque Lo pones por un flanco Para Hacer más DPS Incluso limpiar alguna tropa de enemiga Que te venga por ese lado Bueno Matar pelotones Me parece increíble Me parece increíble Vale ¿Qué más? Chamana Una C No me parece buena unidad Con el talento De curar torres De un mes a otro Porque ha cambiado el meta Etcétera Vale Estos son los esqueletos De posición libre No me gustan Demasiado coste Para lo que es Vale cuatro Y te saca Tres magos Y dos esqueletos No me parece buena No me parece buena Por el coste La verdad Este tío Te lo saca gratis Eso Y de hecho Con este tío Con un talento Te lo saca Y te genera muchos más Y ahora tenemos Esta tropa La voy a poner aquí Esta tropa La voy a poner aquí Con el talento De más dos unidades Cuando la lanzas Cerca de una torre Rival O roca de encuentro No Una torre cualquiera Y una O roca de encuentro cualquiera Y torre cualquiera No hace falta que sea Ni tuya Ni específicamente Cualquiera Generas más esqueletos Cinco esqueletos Una salvajada Bomba de humo Situacional totalmente Totalmente situacional Arañitas Están muy bien Estas arañitas Se destrozan A este tío Al tanque este Se lo destrozan Se lo meriendan Unas arañitas De coste 2 O coste 3 No me acuerdo ahora Se meriendan A este de coste 6 Y son 3 arañas Tauren Tauren en la Buitres C Orcos No me convencen Lo de la furia Lo siento Pero es que no me termina De convencer la furia No me termina de convencer Esta unidad La vamos a poder En A Sobre todo Con el talento De que se vuelva A tropa de asedio Para PvP Prácticamente Casi obligatorio Esta tropa Es el montapuercos Del Clash Royale Ignora todos los combates Todos los enemigos Y va por la torre ¿Y qué te interesa Del PvP? Tirar torres Ya está Los huevitos Lo vamos a poner Entre tieres y tierra Vamos a poner en tierra Y el huarguen Lo vamos a poner en tierra Vale Ahora vamos a hacer Quizá algún tipo de Subir, bajar Etcétera A ver Vamos a quitar este de aquí Porque esto no es una tropa Vale, a ver Troll sí Esto va a estar así Ya me dieron de vídeo Vale, pues ya No me enrollo más A ver, rápido Quizá vamos a bajar El hechizo Que está muy bien Este hechizo está muy bien De normal Pero es obligado A jugarlo con Tyrion Obligado Si tú pones Un Tyrion Con curación doble Con un coste Con un mazo De coste bajo Que puedes stackear Dos Tyrions Encima tienes el hechizo Curación No te van a matar Imposible que te maten Imposible a tus tropas Te lancen una ventisca Te lanzas Este hechizo Cuando estás a mitad de vida Para curarte Y con el talento De resistir Bloqueas Muchísima En la mitad Del daño mágico Que te hace Es una pasada Es una pasada Obligatorio con Tyrion Defias increíble Elemental de roca Increíble Cargola Obligado Vamos a ponerle Quizá El javaspin No estoy seguro Estoy viendo un poquito Quizá lo que hago Es este Le pongo aquí Quizá me ha venido Arriba poniéndolo en la A Pero aunque lo pongo en la B Aunque lo pongo en la B Es muy buena unidad Muy, muy buena Tú a esta unidad Que es el tanque Con más vida De todo el juego Le pones mucha carroña detrás Para que haga DPS O con un healer Con Tyrion Y cuidado Lo pondría entre A Lo voy a poner en B Porque es más B que A Pero estaría aquí En la mitad Es muy buena tropa Aunque lo pongo aquí Aunque lo pongo aquí ¿Qué cojones? Le voy a poner la A Es que es muy bueno Es muy bueno Cuando yo juego Contra esta unidad En PvP o en PvE Me cuesta Tengo que pensar Cómo lanzar las tropas Esta carta Me obliga Me condiciona A la hora de lanzar tropas De cómo hacerlo Me condiciona Vale El lobo Lo bajaría Este entre A y B Piromántica Pues yo creo que Lo dejaría así Lo dejaría Así Sí Este sería Mi tier list Del meta De la 2.1 Es posible que Después de una semana Sigo jugando Y lo cambio totalmente Porque he hecho Algún tipo de otra combinación Y poquito más Obviamente Tú dices Entonces me hago Un mazo Solo de cartas Tier S O de cartas Tierra Todas juntas Así en ese orden Y ya está Obviamente Esto es Mediante combinaciones Y muchísima gente Que me pregunta En comentarios Y en el Discord Tanto en general Como en Por mensaje privado Me decís Ratonera ¿Cuál es el mejor mazo? Siempre digo lo mismo El mejor mazo Del mundo No existe Si existiese El mejor mazo Para PvE O para PvP Todo el mundo Estaría jugando ese deck Todo el mundo Pero no existe Hay tropecientos De tipos De combinaciones De mazos De distintas facciones Que son factibles Que funcionan Son plausibles Y el mazo perfecto No existe Porque siempre tiene un counter Y a la que tenga un counter Ya no es bueno Entonces ¿El que le hace counter Es bueno? No Porque para ese que hace counter Tiene otro counter No existe el mazo perfecto Formaos mazos Con cartas que os sintáis cómodos Si os sirve esto Intentar probar Las cartas que veis aquí Las unidades Las de la tier S Tier A Y tier B Tier C A ver Os puede gustar Probarlas todas Mira Mejor El resumen de este vídeo Aunque yo diga esto Probarlas todas Y juzgad por vosotros mismos Cuáles os gustan más Con cuáles estéis más cómodos Y para vosotros Cuáles son las mejores Así que nada Yo me despido Si habéis llegado a esta parte del vídeo Muchísimas gracias Campanita, like y comentario Si ya te ha gustado el vídeo Y Si quieres estar informado De toda la autoridad De Walker Rumble Y recuerdo que en el link No Recuerdo que en el link No Recuerdo que en la descripción Dejo el link del Discord De la comunidad hispana Que ya somos Más de 200 personas Pero es que siempre Falta esto Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!